Cruce de reproches en la réplica del debate del Estado de la Nación, sin asumir responsabilidades y basando su legislatura en mentiras. Así es como Cuca Gamarra ha definido el mandato de Sánchez, acusándole de ser incapaz de rebajar la inflación y poner medidas a la crisis energética. Señor Sánchez, el gobierno Frankenstein no da más de sí. Es un proyecto fallido y agotado. Su incapacidad les impide incluso gestionar con generosidad y con solidaridad lo que significan los fondos europeos. Además, Gamarra ha mostrado su propuesta firme de derogar la ley de memoria democrática y ha denunciado los pactos con Bildu. No es que nos iguale usted a nosotros con Bildu, es que usted nos humilla poniéndole a ellos por encima de nosotros. No se equivoque, señor Sánchez, no se equivoque. Una misma línea que ha seguido el líder de Vox, Santiago Abascal, señalando al presidente del gobierno por dejar España arruinada. Cierto es que la situación de España es muy grave y que corre el riesgo de ser dramática si continúan en las instituciones aquellos que ni las sirven ni las respetan y que solo las utilizan para sus objetivos personales y de sectarismo ideológico. Unas declaraciones con las que los partidos de la oposición dejan claro su descontento con las medidas del gobierno. Gracias. Gracias.